Se han robado los cables, pero Chalito está bien concentrado ahí, bien serio. Chalito, buenos días. ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Estamos en intersección de las calles 19 y Portete, al suroeste de Guayaquil. ¿Cuál es la novedad en este punto de la urbe porteña? Si nos acompaña nuestro camarógrafo Juan Bussamante. Mire, lo que ocurre aquí, de 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, hay cortes de energía eléctrica y han comenzado a robarse los cables 220 de los semáforos. Mire, están apagados. Y en esta intersección hemos visto cuatro postes donde están instalados estos dispositivos. Están todos en las mismas condiciones. Afortunadamente, el cajetín que está de este lado no ha sido forzado. Pero según información del municipio de Guayaquil, durante 30 días, 23 intersecciones, no solo de este sector de la ciudad, también en el centro y en el norte, han sido vandalizadas. Por eso están pidiendo acciones con el EQ911, la Policía Nacional, para tratar de identificar a estas personas que han comenzado a robar los cables de los semáforos. Y al parecer no son solo indigentes, sino personas que conocen de sistemas eléctricos por los cortes que han realizado. Nosotros vamos a seguir recorriendo y haciendo otras visitas a diferentes puntos de la ciudad. Y si hay más detalles, les vamos a informar de lo que está sucediendo con los cables de los semáforos en la ciudad de Guayaquil.